de la república. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida, bienvenido a este su noticiario Pulso de Radio Educación. Estas son las noticias del miércoles veinticinco de septiembre del dos mil veinticuatro. Como todos los días mandamos un cordial saludo a todas las estaciones que se enlazan con este noticiario en la República Mexicana y también en los Estados Unidos y a quienes nos ven y escuchan a través de las redes sociodigitales de Radio Educación en Facebook y YouTube. También va otro caluroso saludo para los que nos están sintonizando totalmente en vivo y en directo a través de las frecuencias de Radio Educación. Noventa y seis punto cinco de FM mil sesenta de AM. Señal Cultura Sonora en el ciento cuatro punto tres de FM en Hermosillo. En Morelia a través de Cultura Michoacán en el noventa y cinco punto tres de FM y en Mérida por la señal Cuculcán en el ciento siete punto nueve de FM. A nombre de todo el equipo les saluda Lenny Cávila. Comenzamos. Descarta a la presidenta electa Claudia Sheinbaum el rompimiento de relaciones diplomáticas con España. Solo pide respeto al precisar que no se invitó al rey Felipe a la toma de posesión por la descortesía que tuvo al no contestar una misiva del presidente López Obrador para dialogar sobre una petición de disculpas a los pueblos indígenas. En contraste, el presidente socialista de España sale a la defensa de su monarca. Pedro Sánchez considera como inaceptable que no haya sido invitado al el rey, ya que México y España son como hermanos. En la víspera de la conmemoración de la desaparición de los cuarenta y tres normalistas de Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoce que se avanzó en el caso, pero no como hubiera querido, y confió en que continuarán las investigaciones en el próximo gobierno. La tormenta tropical Elén se convirtió en huracán categoría uno cerca de las costas de Quintana Roo, por lo que la gobernadora Mara Lezama pide extremar precauciones. Mientras tanto, en el Pacífico siguen los efectos de la tormenta tropical Yon y se registran fuertes lluvias en Guerrero y Oaxaca. Confía el presidente López Obrador que sea un tribunal internacional el que dé la razón a México sobre el conflicto con la empresa Vulcan Materials y la reciente expropiación que se realizó de la mina cálica en la Riviera Maya porque daña al ecosistema. El Inegi da a conocer que baja la natalidad en México durante el 2023 en 3.7 por ciento. Con esta cifra se hilan tres años en descenso. En el mundo, Israel se prepara para una ofensiva terrestre en el sur de Líbano mientras su aviación bombardea desde hace varios días posiciones del movimiento islamista Hezbollah. El Papa Francisco pide detener la escalada de Israel en Líbano para evitar una catástrofe humanitaria como en Gaza. Estados Unidos y Francia tratan de detener una guerra abierta entre Israel y Hezbollah. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, asegura ante la Asamblea General de la ONU que Rusia debe ser obligada a firmar la paz y que Moscú se prepara para atacar tres centrales nucleares. Por su parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, propone cambios en la doctrina nuclear de su país para usar esas ramas en caso de un ataque aéreo masivo desde el exterior. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advierte que el aumento del nivel del mar a causa del cambio climático amenaza con crear una marea de infortunios para los 900 millones de personas que viven en zonas costeras en el mundo. Gran indignación ha causado entre los ambientalistas la decisión de la Unión Europea de reducir el estatus de protección del lobo como una medida a favor de los ganaderos. Y a unas horas de que se cumpla una década, diez años ya, de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador da a conocer que envió una carta a las familias de los jóvenes en la cual reconoce que durante su mandato y pese a su compromiso por resolver estos crímenes, si bien se avanzó, no fue como él hubiera querido. Respecto al papel del ejército en este crimen, el mandatario federal afirmó que hay muchísima desinformación e intereses políticos de adversarios que intentan desacreditar a una institución como el ejército mexicano para someter a las autoridades. Y ya tenemos en la plataforma digital a nuestro compañero Carlos Calzada, quien tiene más detalles. Carlos, bienvenido. Gracias, Lénica. Muy buenas tardes a ti, al auditorio de Radio Educación. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que envió una carta y un nuevo informe a los padres de los cuarenta y tres estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa a diez años de los hechos de Iguala. Vamos a escucharlo. Ayer envié en efecto una carta a las mamás, a los papás de los jóvenes de Ayotzinapa que fueron desaparecidos hace diez años. Hice el compromiso con ellos de buscarlos hasta encontrar a los jóvenes y trabajamos en eso todo el tiempo. Se avanzó, no como quisiéramos, pero no es un expediente cerrado, va a continuar la investigación. El nuevo notario reconoció que no se pudo cumplir con esta promesa de su administración, pero añadió que el caso no debe cerrarse nunca y añadió que su sucesora, Claudia Sheinbaum, le dará continuidad. Aquí sus palabras. Continuaremos buscando a los jóvenes y considero que este vergonzoso y lamentable asunto no debe cerrarse nunca. Es un expediente abierto y si nosotros no podemos esclarecerlo, deseo de todo corazón que lo logre la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, una mujer de principios, convicciones y partidaria de la justicia. López Obrador defendió de nueva cuenta al ejército de su involucramiento en la desaparición de los estudiantes normalistas y dijo que en caso de existir se va a castigar sin miramientos ya que no se va a tolerar la impunidad. Escuchemos. Es importante aclarar que aún cuando no existe ninguna prueba de que el ejército haya participado en la desaparición de los jóvenes, si se encuentra hacia adelante que sí participaron con pruebas, desde luego que se tiene que aceptar, castigar a los soldados, a los mandos y no permitir no tolerar impunidad de nadie. Pues Lénica es parte de lo que ocurre y como dices a unas horas de que se cumplan ya una década de los hechos del 26 de septiembre de mil de 2014. Muchísimas gracias, Carlos Calzada. Vamos a estar pendientes de lo que ocurra en las próximas horas. Buenas tardes. Excelente día. Hasta mañana. Hasta mañana. Y un grupo de 350 artistas académicos y activistas demandaron a la presidenta electa Claudia Sheinbaum que impulse un compromiso renovado para restablecer las investigaciones, en este caso, con una fiscalía que sea consensuada con las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos y también con los organismos de derechos humanos que los acompañan, para así retomar las pesquisas interrumpidas después de la renuncia del fiscal Omar Gómez Trejo a finales de septiembre del dos mil veintidós. A pesar de que el gobierno federal intentó fracturar la unidad de los padres de familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa, fracasó el intento por dividirlos. Luego de que cinco padres de familia se unieron al ex vocero de los padres de los normalistas Felipe de la Cruz, atribuyeron esto a la renuncia de Alejandro Encinas como comisionado de la verdad del caso y del fiscal Omar Gómez Trejo a unas horas de cumplirse diez años de desconocerse el paradero de los alumnos de la normal Raúl Isidro Burgos, el abogado de los padres de familia Vidulfo Rosales responsabilizó de la división a funcionarios del actual gobierno federal. Luego de que dijo no se quiso investigar al ejército en estos hechos. En el antimonumento durante el tercer día de protestas en la capital del país recordó que marcharán del ángel de la independencia al Zócalo el jueves por la tarde. Y Felipe de la Cruz se fue solo. Mira ya con la llega con cuando Alejandro Encinas deja el cargo y es nombrado Arturo Medina se da una suerte de un intento muy decidido ya de fracturar la unidad de parte del gobierno. Pues Arturo Medina empieza una labor de división y él es el quien empodera a este grupo, es el quien les da recursos, quien los organiza, quien va por ellos hasta Guerrero. Es un intento del gobierno de fracturar, de querer dividir a las madres y padres de familia. Sí, mira, a las cuatro de la tarde da inicio la marcha nacional del ángel de la independencia al Zócalo de la ciudad. Lamentó que el gobierno federal incumplió la palabra empeñada de resolver el caso y los engañó igual que el sexenio anterior y lo que es peor señaló, persista la versión de retomar la verdad histórica de que los jóvenes fueron asesinados e incinerados sus restos. Comentó que ello se desprende de la recaptura de Felipe Salgado Rodríguez el Cepillo, implicado en la desaparición de los estudiantes en septiembre de 2014. Para Pulso de Radioeducación, Carlos Godín Estelles. Y la presidenta electa Claudia Sheinbaum descartó romper relaciones con España después de que el gobierno de ese país anunció que ningún representante acudirá a la toma de posesión el próximo uno de octubre. En una emisiva difundida en redes sociales, la próxima presidenta de nuestro país explicó que nos invitó al rey de España, Felipe VI, a su toma de posesión por la falta de respuesta a una carta enviada por el todavía presidente Andrés Manuel López Obrador para que España se disculpara con el pueblo de México por los agravios cometidos con los pueblos originarios durante la conquista. A través de esta carta, Sheinbaum Pardo admitió que sólo envió la invitación al presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez Castrejón. Sin embargo, confía en que ambos países puedan mejorar su relación. La presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo negó que pudiera haber un rompimiento de relaciones diplomáticas entre México y España tras el diferendo que se reavivó entre ambas naciones luego de que no fuera invitado el rey de España, Felipe VI, a la ceremonia de transmisión del poder ejecutivo federal el próximo primero de octubre. La mañana de este miércoles, la próxima mandataria del país publicó una carta donde explicó el motivo por el que se excluyó al rey de España en la invitación a su toma de posesión. En el documento refirió que fue la falta de respuesta de Felipe VI a una misiva que el presidente Andrés Manuel López Obrador le envió de manera personal el primero de marzo de 2019 para que con motivo de los 200 años de la vida independiente y casi dos siglos de la fundación de Tenochtitlán, el reino español se disculpara de manera pública y oficial por los agravios causados. En el escrito publicado en sus redes sociales, la mandataria electa lamentó que hasta el momento la misiva no tuvo ninguna respuesta de manera directa al gobierno de México, como hubiera correspondido a la mejor práctica diplomática de las relaciones bilaterales. Solo un comunicado de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, después de que se filtró en medios de comunicación una parte de ella. En la misiva, Shane Bampardo enfatizó que para su gobierno es fundamental el reconocimiento de los pueblos indígenas para avanzar en la transformación de la vida pública del país, pues es ahí donde se encuentra la raíz de la grandeza cultural de México. Para Pulso de Radioeducación, Reinaldo Cerecero. En respuesta a ese comunicado, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, calificó de inaceptable e inexplicable que las autoridades mexicanas hayan excluido al rey Felipe VI de la toma de posesión de la presidenta electa, Claudia Shemón, y añadió que la situación le genera frustración porque son gobiernos progresistas, casi hermanos, y en ese sentido hizo un llamado a normalizar las relaciones políticas. Escuchamos un fragmento de las declaraciones de Pedro Sánchez. Sobre la crisis diplomática con México. Yo sobre las conversaciones que mantengo en este caso con la presidenta electa de México no voy a hacer ninguna declaración porque permanecen en el ámbito de la discreción. Pero el gobierno de España considera a México como un país hermano. España y México somos pueblos hermanos y por tanto nos parece absolutamente inaceptable el que se excluya la presencia de nuestro jefe del estado. Un jefe del estado por cierto que ha participado en todas las tomas de posesión. En todas las tomas de posesión como príncipe y también desde que es el rey y el jefe del estado en España. Por tanto nosotros no podemos aceptar esa exclusión y por eso hemos manifestado al gobierno de México la ausencia de cualquier representante diplomático del gobierno de España en señal de protesta por una exclusión que consideramos no solamente inaceptable sino absolutamente inexplicable por el grado de relación en todos los ámbitos que tiene España con México y México con España. Y tengo que trasladarles además también mi enorme frustración porque son gobiernos progresistas el que ha habido hasta ahora en México con López Obrador al frente ahora también con la presidenta electa nosotros también somos un gobierno progresista y parece que no podemos normalizar nuestras relaciones políticas por algo que en fin con todos los respetos creo que España ya ha fijado una posición de empatía también con la sociedad mexicana. Creo que son muchas cosas las que nos unen a México y a España no solamente de pasado sino de futuro. Eran las palabras del jefe de gobierno español el socialista Pedro Sánchez. Ante la molestia expresada por el gobierno español por la exclusión del rey Felipe VI a la investidura de la presidenta electa Claudia Sheinbaum esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su respaldo a la decisión de Sheinbaum Pardo de no invitar al rey de España a la ceremonia en la que tomará posesión como presidenta. Es una decisión que tomó y yo la apoyo declaró el mandatario en su conferencia desde Palacio Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la decisión de quien será su sucesora Claudia Sheinbaum de no invitar al rey de España Felipe VI a la toma de posesión el próximo 1 de octubre. El mandatario dijo que Shein Va un pardo tiene la libertad de decidir a quien convida a este acto. Bueno yo apoyo a la presidenta electa. Si ella ya tiene una postura la suscribo, la respaldo porque le tengo mucha confianza a la presidenta electa. En medio de la pausa decretada durante su gestión con la nación ibérica López Obrador dijo que esta es con la monarquía española, no con su pueblo. Y es importante también aclarar que estas diferencias con el gobierno de España no se tienen con el pueblo español. Estamos hablando de diferencias con la monarquía española a la que se le solicitó, se le pidió de manera respetuosa, que ofrecieran una disculpa a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas de México, por las atrocidades cometidas durante la invasión. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada. Y mientras tanto en España algunos políticos se dan golpes de pecho por esta exclusión, otros avalan y respaldan la decisión de la presidenta electa mexicana Claudia Sheinbaum, como sucede con el diputado Gerardo Pizarello, él es legislador de Comuns, quien en redes sociales divulgó esta declaración. En dos ocasiones el presidente López Obrador le pidió a Felipe VI que pidiera disculpa por los desmanes cometidos durante la conquista española. La Casa Real podría haber actuado con respeto, pero optó por la arrogancia. Podría haber pedido disculpas como el Papa Francisco, como muchos monarcas europeos que también pidieron disculpas. Podría haber actuado como Fray Bartolomé de las Casas, que denunció aquellos crímenes. Podría haber actuado como Francesc Pima Argal, presidente de la Primera República Española, que también los denunció, pero optó por la arrogancia y por el desdén. Y hoy está pagando un precio por esa enorme torpeza diplomática. Es lógico que un rey que no respetó no sea respetado. Es lógico que un rey que desdeñó sea desairado. Pero sí queremos dejar nosotros en claro desde aquí que en este Congreso somos muchas y muchos los que creemos que el pueblo de México es un pueblo no de súbditos, sino de mujeres y hombres libres. Es una república de mujeres y hombres libres y por eso este primero de octubre vamos a estar allí para presentar nuestros respetos a ese pueblo digno, al presidente saliente Andrés Manuel López Obrador y evidentemente a la nueva presidenta Claudia Sheinbaum. Importante, los mexicanos somos ciudadanos y ciudadanas, no súbditos. Escuchábamos a Gerardo Pizzarello, diputado de Commons. ¿Y cuál es el impacto y la trascendencia que traerá la relación México-España? Pues este inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum nos comenta para Radio Educación el doctor Beremundo Carrillo del Instituto Nacional de Estudios de las Revoluciones de México, a quien le agradecemos muchísimo estos minutitos que está dando a las audiencias de Radio Educación. Doctor, ¿qué le parece este asunto que se está viviendo en la relación México-España? Bienvenido. Muchas gracias por el espacio. Bueno, me parece que es un momento interesante el que estamos viviendo en la relación con España. De entrada, creo que es destacable mencionar el posicionamiento que publica el día de hoy el gobierno de transición que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum, donde manifiesta cuáles son las razones por las que no se le extiende la invitación al monarca español. Se trata de un diferendo político, no es un tema nada más de cortesía, es un tema de un diferendo político que tiene su raíz en 2019 cuando una carta del presidente de México que envía al monarca se queda sin respuesta. En esta carta que ha publicado también varios fragmentos la doctora Sheinbaum en su propio comunicado, se explica que la petición o la propuesta que en ese momento hacía el presidente de México al monarca, al rey de España, era abrir canales de diálogo para poder plantear una narrativa conjunta sobre un hecho que compartimos con nuestra historia, que fue lo que conocemos como la conquista o la invasión, la invasión a Mesoamérica, que se lo llaman otros historiadores, y no hubo respuesta a ese posicionamiento. Me parece que de entrada, si hay una falta de tacto político en su momento, en 2019 no haber respondido a esto, creo que se puede tener diferencias, se puede tener posiciones divergentes respecto a lo que significa para ambos pueblos en la actualidad, el pensar el pasado, pero creo que hubiera sido interesante tener este diálogo, ¿no? Entonces el posicionamiento de la doctora Sheinbaum es bastante claro, no me parece, siendo honesto, que deba de trascender más allá de este enfriamiento político, teniendo en cuenta pues la historia compartida que tenemos los dos países, la historia, quizá en los momentos más cumbres, pues sea el intercambio, la solidaridad que se tuvo con la República Española, pero de manera reciente también, lo cierto es que somos socios estratégicos para los españoles, y México es un socio estratégico para España, ¿no? Espero que pueda reconciliarse en algún momento estas posturas, que pasa sobre todo pues de un tema de diplomacia, de un tema de, insisto, no solo de cortesía, sino también de, de dar respuesta a un posicionamiento, me parece que en este momento se va a haber un escándalo, o vamos, sobre todo en términos de discursivos, ¿no? Leí hace rato a Arturo Pérez Reverre, el escritor español, que trataba de escalar el diferendo, me parece que se va a quedar en algo que va a ser una disputa, pero sí destaco mucho el posicionamiento que tiene el gobierno de transición de Claudio Sheinbaum, señalando que, pues, no hubo un trato incorrecto por parte de la Cancillería Española, en no dar respuesta a esta carta que envía el presidente de México, hay que tener en cuenta que se trata de un jefe de estado que representa la economía número doce del mundo, que además México es un socio muy importante en materia de inversiones en España, y que España también tiene intereses económicos fuertes en México, más allá de ese intercambio cultural y de la presencia de migrantes en ambos, en ambas unidades del Atlántico, sí creo que el posicionamiento era necesario marcarlo así, y espero que no vaya más allá de esta escalada discursiva, narrativa, de una polarización en la que se está llamando también desde ciertos sectores también de la derecha particularmente española y de la derecha mexicana, ¿no? Entonces esperemos que se puedan reanudar los canales de comunicación y que también se abran espacios para discutir esa historia compartida que tenemos, ¿no? De entrada, creo que aquí en México hemos hecho un ejercicio muy interesante, y con eso me gustaría cerrar, también pensando en actos que se han cometido de deshumanización contra ciertos colectivos, contra los yaquis, contra las comunidades migrantes, como lo fueron los chinos, y que nos han llevado pues a un proceso de reflexión que creo que también es importante realizarlo con España. Sí, eso le quería preguntar brevemente, doctor Beremundo, en el sentido de si es también buen momento para retomar esa propuesta de dialogar la historia, de dialogar la memoria, de revisar estos agravios que sufrió el pueblo mexicano en la conquista, en el marco no nada más de lo que se está viviendo en México, en donde pues se está dando este diálogo, sino también en otras partes del mundo. Sí, me parece que es necesario tener este diálogo y pensar también en una visión desde el presente, ¿no? Evidentemente México no existía en esos momentos, tampoco existía España, pero la realidad es que nosotros, las sociedades que somos en este momento, pues somos resultado de este proceso, y creo que analizarlo de manera crítica, de manera conjunta, de manera, vamos, honesta, entre ambos, entre ambos países, entre historiadores de los dos, creo que es un ejercicio más que necesario, ¿no? De hecho, la carta que envía el presidente López Obrador, lo que propone es eso, tratar de establecer estos estos vasos comunicantes que son indispensables, no solo para pensar el pasado, sino sobre todo para reflexionar sobre problemáticas que los dos países estamos viviendo en el presente, ¿no? De entrada, los dos países padecemos racismo, padecemos xenofobia, y creo que pensar de cara también hacia el pasado, tener esta perspectiva que nos ofrece el estudio del pasado, pues nos puede ayudar a pensar estos problemas en la actualidad. Y empezar a cerrar la herida ahora sí, ¿no? Yo creo que es una herida, no podemos hablar tanto como de una herida, quizá una herida diplomática en la actualidad, yo creo que las relaciones culturales y sociales que tenemos entre los mexicanos españoles son muy sólidas, creo además que habrá buena voluntad, tenemos un gobierno de izquierda muy abierto, el que tenemos actualmente y el que viene con la doctora Sheinbaum, y en España también pues está un gobierno, está un gobierno progresista. De entrada, me parece también importante resaltar que en estos días justamente se estaban dando encuentros entre diplomáticos, entre México y España, los que también están involucrados, tanto Brasil como Colombia, para buscar o para tratar de proponer salidas a crisis como la venezolana, que a todos nos interesa, ¿no? Obviamente los venezolanos serán quienes decidan lo que les depara en el futuro, pero es interesante este acercamiento, porque hay preocupaciones en común respecto a problemas que tenemos regionalmente, ¿no? Y que involucran, por supuesto, a España por la cultura que compartimos, por la historia que compartimos, y también por la economía que compartimos. Pues le agradecemos muchísimo, doctor Beremundo Carrillo, estos minutos con las audiencias de Radio Educación. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ustedes, que estén muy bien. Gracias, escuchamos al doctor Beremundo Carrillo del Instituto Nacional de los Estudios de las Revoluciones de México. Y precisamente con relación a la reforma en materia indígena y afromexicanos, esta madrugada en el Senado, por unanimidad, los diferentes grupos parlamentarios aprobaron la reforma a la Ley de Comunidades Indígenas y Pueblos Afromexicanos, que establece su reconocimiento como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Vamos a escuchar la información. El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular por unanimidad de 128 votos el proyecto de reforma que reconoce y garantiza los derechos de comunidades indígenas y afromexicanas. El análisis se centró en el artículo 2 constitucional, el cual reconoce a los pueblos originarios como sujetos de derecho público. Uno de los temas que destacan en el proyecto es la consulta libre, previa e informada en cualquier decisión para las comunidades indígenas cuando se decida sobre alguna acción que afecte sus territorios y recursos. Asimismo, se reconocen los sistemas normativos, la autodeterminación, así como la protección de su patrimonio cultural, material e intelectual. Por otro lado, la reforma reconoce y garantiza el derecho de las mujeres indígenas y afromexicanas a participar de manera efectiva y en condiciones de igualdad en el desarrollo integral de sus comunidades. Para el proyecto, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, la senadora de Morena Ernestina Godoy Ramos, destacó que la iniciativa recoge temas prioritarios, además de generar una nueva relación entre el Estado y los pueblos originarios. Las y los integrantes de las comisiones reconocemos que los pueblos y comunidades afromexicanas son también fundadoras de la nación por sus aportes culturales, sociales y ricas tradiciones. Por ello, esta reforma revierte la discriminación histórica que han sufrido en general los pueblos afromexicanos. La senadora Edith López Hernández mencionó que este grupo ha enfrentado racismo estructural y discriminación presupuestal que se traduce en la falta de acceso a la salud, educación, empleo, vivienda e infraestructura. Esta reforma da continuidad al segundo piso de la cuarta transformación en favor de nuestros derechos y de nuestra inclusión en la toma de decisiones que nos coloca en el centro de la acción pública. El senador Néstor Camarillo Medina del PRI se sumó a la iniciativa, la cual consideró como un paso para preservar las culturas y lenguas de los pueblos originarios. Celebro que sean titulares de derechos, que se garantice el respeto y apoyo a la diversidad cultural, que tengan ustedes la posibilidad de tener redes de telecomunicaciones para sus comunidades, que tengan una propiedad intelectual colectiva y que se siga avanzando por sus derechos de acciones a favor de estos. Al concluir el debate, el dictamen fue remitido a las legislaturas estatales para los efectos del artículo 135 constitucional, el cual indica que las reformas adiciones sean aprobadas por la mitad más una de las legislaturas de las entidades. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero. Los efectos del huracán Elen de categoría uno llegaron a Quintana Roo. Hasta el momento se han registrado vientos torrenciales, fuertes lluvias, grandes zonas sin electricidad, motivos por los que el gobierno estatal emitió alerta roja para los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas, Puerto Morelos y Cozumel, y alerta amarilla y verde para José María Morelos y Bacalar. En el aeropuerto de Cancún se han reportado la cancelación de alrededor de 70 vuelos por el huracán Elen, además de que varias autopistas están cerradas, ya que los accesos a la ciudad están completamente inundados. La suspensión de clases se registra en algunas escuelas de los municipios de Benito Juárez y Lázaro Cárdenas, debido a que se convirtieron en refugios. En un comunicado compartido a través de sus redes sociales, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, hizo un llamado a la población a tomar precauciones extremas debido a la fase de peligro máximo que representa la alerta roja. Escuchemos su mensaje. Estamos en recorridos en el municipio de Benito Juárez, que tiene la mayor afectación de lluvias, nos quedarán todavía unas tres horas, estamos en la supermercada 96, uno de los árboles caídos, y les pedimos por favor lo que hemos dicho a lo largo desde la madrugada del día de hoy, todas y todos en casa, todas y todos en casa, nadie les puede obligar a ir a trabajar, hay servicio de transporte público, sabemos que mucha gente ya está en los hoteles, pero en actividades de oficina, en actividades de algún trabajo en el que se les obliguen, todas y todos deben de quedarse en casa, estamos en alerta roja y de repente se va el viento y de repente se va la lluvia y luego vuelve, lo que queremos es que ustedes estén bien, cuidadas y cuidados, estamos haciendo recorridos por toda la ciudad, estamos en enlace con Colbosch y lo que queremos es saldo blanco. Y el peligro en este momento es que camines por la calle y venga una lámina y te pueda pegar o un cable de luz o alguna rama, por eso les pedimos todas y todos en casa, la prevención siempre es y será nuestra mejor aliada, quédense en casa. Era la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, y ahora nos vamos al Pacífico, luego de que el huracán John se degradó a baja presión remanente, resurgió esta mañana como tormenta tropical. Su centro se localiza a 180 kilómetros al sur de Siguatanejo y sus desprendimientos nubosos están provocando fuertes lluvias. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, por estos fenómenos naturales se mantendrá el temporal de lluvias intensas en el sur sureste del país. Escuchemos. Lluvias torrenciales extraordinarias e intensas se precipitarán este miércoles sobre siete entidades del país como consecuencia de los remanentes de la tormenta tropical John y la intensificación de Helen, que se convirtió en huracán categoría uno, reportó el Servicio Meteorológico Nacional. En el caso de John, volvió a tomar fuerza para ubicarse a 170 kilómetros al sur de Siguatanejo y a 180 al oeste-suroeste de Acapulco. Se esperan lluvias extraordinarias en regiones de Guerrero y Oaxaca, torrenciales en zonas de Chiapas e intensas en áreas de Puebla y Veracruz, muy fuertes en Michoacán, Morelos, Tabasco y Tlaxcala, fuertes en Colima, Estado de México, Hidalgo, Jalisco y Querétaro, e intervalos de chubascos en Ciudad de México y Guanajuato. Por lo que toca Helen, pasó a huracán categoría uno y ocasionará lluvias puntuales torrenciales en regiones de Quintana Roo y Yucatán, y lluvias muy fuertes en zonas de Campeche. Se localizó a 70 kilómetros al noreste de Cancún y a 135 al noreste de Cozumel, Quintana Roo, con vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora, rachas de 155 y desplazamiento hacia el noreste, muy cercano a la costa norte de Quintana Roo, a 17 kilómetros por hora, por lo que se mantiene zona de prevención por efectos de huracán desde Cabo Catoche hasta Tulum, Quintana Roo, incluido Cozumel, y zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Río Lagartos, Yucatán, hasta Cabo Catoche, Quintana Roo. Para Pulso de Radioeducación, Martín Marcos Velasco. Y luego de que el área en donde se encuentra la mina de cálica fue declarada área natural protegida por el presidente López Obrador, la empresa Vulcan Material se anunció que por todos los medios legales defenderá su propiedad. Hay que decir que esta empresa estadounidense inició en dos mil dieciocho un proceso de arbitraje buscando una compensación superior a los mil quinientos millones de dólares. En ese sentido, el mandatario mexicano aseguró este día que la empresa Vulcan Materials puede acudir a cualquier tribunal. No obstante, a México le asiste la razón al proteger su territorio y recursos naturales. Y dejó en claro el presidente que no se expropió la propiedad a esta empresa, sino que se declaró área natural protegida la zona en donde explotaban los bancos de materiales dañando el ecosistema de la región. Sobre este decreto que busca proteger y conservar las cincuenta y tres mil hectáreas en los municipios de Solidaridad, Tulum y Cozumel, en Quintana Roo, es la colaboración semanal de el ambientalista Raúl Bennett. Escuchemos. Esta mina de propiedad norteamericana de la empresa Vulcan, que bueno, ha estado explotando durante más de treinta años el territorio mexicano, devastando la selva, devastando los cenotes y causando profundo daño a la salud de la gente. Entonces, bueno, pues el día de antier, como bien señalan ustedes, finalmente se hace este decreto que incluye por completo la dársena que tiene, que donde se encuentra el puerto, desde donde exportan todo este material, y también incluye de manera muy muy notable, pues cincuenta y tres mil doscientos cuarenta hectáreas, una superficie muy muy importante, muy grande de selva, en donde bueno, encontramos pues una reserva, prácticamente todas o cuatro de las cinco especies de pélilos que hay en México, tenemos ahí los aluhatas, el maraña, tenemos cientos de especies endémicas, algunas, muchas de ellas, más de setenta dentro de la norma mexicana en riesgo, o de alguna manera, especies en riesgo, es una, es un decreto sumamente importante que ocurre, pues ya estábamos viendo al final, al final del sexenio, estábamos pues ya viendo que posiblemente no saliera, hemos estado trabajando sobre este decreto, va a ser presentado en las comunidades aledañas allá a esta reserva en Quintana Roo, ese empieza en la playa del Carmen, ahí juntito a la playa del Carmen, y se va hasta Felipe Carrillo, Puerto, y se suma a otra cosa que habíamos platicado hace unos días en el, aquí en el comentario de Radio Educación, a otra, a otra reserva, en este caso un área destinada voluntariamente a la conservación, en donde también una comunidad de Sushubi, pues este se verá, se estará incorporando a las labores de conservación y de protección de esta reserva. Obviamente la empresa Vulcan y su mina Calica no se van a quedar muy contentos, ya de por sí habían demandado al gobierno de México por las clausuras, nosotros mismos desde las comunidades habíamos demandado a la empresa por todo el daño militar que ha causado, de tal manera que hay ahí un diálogo con las autoridades judiciales, sobre todo con el, con el Poder Judicial, donde pues han estado beneficiando durante todas estas décadas a la empresa, y pues obviamente que ni la embajada norteamericana ni las empresas norteamericanas les va a dar mucho gusto, pues que cambie todo este sistema de justicia que estaba, pues ya ha mafiado todos estos grupos de poder que se habían relacionado con las empresas, en este caso con la empresa Vulcan. Esperamos amparo, sabemos que la empresa no se va a quedar con los brazos cruzados, es un inmenso negocio que le ha vuelto la compañía de asfalto más importante de los Estados Unidos, y con este decreto, bueno, se pone fin a esa explotación del territorio mexicano. Estamos escuchando al ambientalista Raúl Bennett. Y finalmente esta madrugada fue aprobada en el Senado la reforma constitucional que traspasa la Sedena a la operación de la Guardia Nacional. Luego de nueve horas de discusión, el Pleno del Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular, con 86 votos a favor y 42 votos en contra, la reforma constitucional a la Guardia Nacional, que establece que esta corporación pasa a control de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Faculta para Investigar Delitos. En un ambiente polarizado y entre advertencias de la oposición por los riesgos que implica la militarización parcial de la Guardia Nacional, Morena obtuvo la mayoría calificada, con lo que se dio luz verde a esta reforma, a fin de que los 120 mil elementos de esta corporación desplegados en 150 regiones críticas del país pasen a control del ejército a través de la Sedena. Al presentar el proyecto de decreto, la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Citlaly Hernández Mora, dejó en claro que se adscribe la Guardia Nacional a la Sedena para sujetarla al mando militar, pero con mecanismos de supervisión y coordinación entre los distintos niveles de gobierno que garanticen una dirección de carácter civil. Esta reforma sin duda abonan a la labor institucional policiaca para alcanzar la paz, pero toca también que todas y todos sigamos haciendo lo propio en público, en privado y desde nuestras facultades, hasta que México alcance la paz que merece y quede en el pasado la inseguridad, el miedo y el terror al que nos llevaron durante las últimas décadas. Y ese es el debate de fondo que proponen estos dictámenes que presento a nombre de las Comisiones Unidas. Al manifestar su voto en contra del dictamen, el senador Marco Cortés consideró que está a favor de la seguridad, más no de la militarización. Yo les quiero pedir que hagamos un compromiso con los derechos humanos, que hagamos un compromiso realmente con México y por eso en Acción Nacional decimos sí a la seguridad, pero decimos no y con mucha claridad a la militarización de nuestro país. El senador de Morena, Javier Corral Jurado, aseguró que es necesario garantizar un modelo de seguridad que combine disciplina militar con derechos humanos. Se busca garantizar un modelo de seguridad efectivo que combine las capacidades operativas y la disciplina militar con el enfoque en derechos humanos de las instituciones civiles. aquí no se trata de minimizar el problema, eso sería contraproducente. La violencia e inseguridad en México ha alcanzado niveles críticos y ello ha generado un clamor social por soluciones más efectivas y coordinadas. Ante la debilidad institucional de los cuerpos de seguridad civiles es el reclamo de medidas que realmente representen un golpe de timón, como aquí también ya se ha advertido. El dictamen que contiene la reforma a la Guardia Nacional se remitió a las legislaturas estatales para los efectos constitucionales. Se requiere la aprobación de la mitad más una de las legislaturas de los estados para que sea promulgada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y posteriormente publicada en el diario oficial de la federación para pulso de radioeducación Reinaldo Cerecero. Precisamente el congreso de Yucatán ya se alista para aprobar esta reforma constitucional. Luego de que el pleno de la cámara de senadores aprobó en lo general la reforma constitucional que establece la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, dicha reforma fue turnada al congreso de Yucatán. De hecho, en el pleno se informó el día de hoy que llegó el oficio y se turnó a la comisión de puntos constitucionales de esta cámara local. Asimismo, se prevé que el mismo día de hoy sea votada en el pleno del congreso y se apruebe, ya que Morena cuenta con la mayoría suficiente para hacerlo. De tal forma, el mismo día de hoy quedaría aprobada la reforma constitucional a la Guardia Nacional. Para Noticieros Pulso de Radio Educación, Eduardo Guitera Sentíez. Y el INEGI reporta que los nacimientos en México cayeron en dos mil veintitrés un tres punto siete por ciento anual. Con este dato se hilan tres años en descenso de la natalidad en nuestro país. Vamos a escuchar. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que en México durante el dos mil veintitrés se contabilizaron un millón ochocientos veinte mil ochocientos ochenta y ocho nacimientos registrados, es decir, tres punto siete por ciento menos que en dos mil veintidós. Y en donde la tasa de nacimientos registrados por cada mil mujeres en edad fértil fue de cincuenta y dos punto dos, lo que representó una disminución de dos punto tres respecto al año anterior. De acuerdo con el reporte del INEGI de las personas registradas, el ochenta y uno punto seis por ciento obtuvo su acta de nacimiento antes de cumplir el año de edad, mientras que dieciocho punto cuatro por ciento tenía un año o más al momento del registro. El organismo que encabeza Graciela Márquez Colín señaló que el cuarenta y ocho punto uno por ciento de los nacimientos registrados correspondió a madres con edades entre veinte y veintinueve años al momento del nacimiento. Cinco punto seis por ciento correspondió a madres con edades entre diez y diecisiete años. Detalló que de las personas registradas, cuarenta y nueve punto tres por ciento fue de sexo femenino y cincuenta punto siete por ciento masculino. En dos casos no se especificó el sexo. De esta manera el INEGI advierte que nacieron ciento dos punto siete hombres por cada cien mujeres. Finalmente se advirtió que de los nacimientos registrados el sesenta y tres punto seis por ciento ocurrió en dos mil veintitrés, veinte punto seis por ciento en dos mil veintidós y el complemento en años anteriores. Más el noventa y uno por ciento de los nacimientos ocurridos entre dos mil catorce y dos mil veintiuno que se registró entre el año de ocurrencia y el año inmediato posterior para pulso de radioeducación. Verónica Martínez Chavira. Y en estos momentos en la Cámara de Diputados se están legislando a favor de los jóvenes. Platícanos, Víctor Bárcenas, bienvenido. Buenas tardes, Víctor Bárcenas, saludate a la audiencia de radioeducación. Así es, la Cámara de Diputados en su sesión de este día da salida a otra de las dieciocho reformas a la constitución que presentó el presidente López Obrador el pasado cinco de febrero. Se trata del dictamen que eleva a rango constitucional el programa Jóvenes Construyendo el Futuro que beneficia a personas de entre dieciocho y veintinueve años de edad para obtener un salario mínimo mientras se capacitan para el trabajo. Vamos a escuchar al diputado de Morena, Guillermo Rafael Santiago, quien presentó el dictamen a favor para que sea respaldado por las fracciones. Escuchemos. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Antes decían que no ajustaba el presupuesto para atender a las y los jóvenes. Pero el problema no era la falta de dinero, el problema era que sobraban rateros. Esa es la verdad. Y por eso ahora estamos aquí. Y me honra presentar con mucho orgullo y con mucho entusiasmo este dictamen con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo ciento veintitrés para hacer un derecho que todas las personas jóvenes de este país, que estén entre los dieciocho y los veintinueve años, que no estén estudiando y que no hayan sido contratados, puedan tener un apoyo por arriba del salario mínimo para capacitarse laboralmente. Eso es el humanismo mexicano. Esto es gracias a la cuarta transformación que hoy estamos viviendo en nuestro país. El salario mínimo que se está hablando sería de siete mil cuatrocientos pesos para los jóvenes en este programa de capacitación y parece también va a haber mayoría calificada para su aprobación con el respaldo de diputados de oposición. La diputada del PAN Diana, Estefany Gutiérrez, pidió que van a respaldar esa propuesta, pero solo pidió que se mayaneje el programa con mayor transparencia. El reporte que tenemos esta tarde. Muchísimas gracias, Víctor Bárcenas. Muy buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Y nos vamos al mundo. Líbano a Líbano. Israel se prepara para una ofensiva terrestre en el sur de Líbano, mientras su aviación bombardea desde hace varios días posiciones del movimiento islamista Hezbollah. La temida incursión terrestre se vislumbra luego de que el jefe de las Fuerzas Armadas de Israel instó a sus tropas a estar preparadas para una posible entrada, ello tras convocar a dos brigadas de reservistas para realizar misiones operativas en la frontera norte con Líbano. El reporte con RFI. Israel recluta y despacha al norte a dos brigadas reservistas de infantería y tanques en preparativos para una incursión por tierra en Líbano y el jefe del comando norte del ejército israelí confirma esa posibilidad. Antes de su partida mañana a Nueva York para disertar ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el primer ministro Viñamí Netanyahu convoca para esta noche a su gabinete de guerra. Esta mañana despertaron millones de habitantes de la zona central de Israel a las seis y veintinueve al solar de alarmas antiaéreas. Por primera vez desde que comenzó la contienda en octubre pasado, Hezbollah disparó un misil de mediano alcance. El proyectil que de acuerdo con portavoces de la organización chiíta libanesa tenía como blanco la comandancia central del Mossad. El servicio de contraespionaje de Israel fue interceptado y destruido en vuelo por el sistema de defensa antiaérea Onda de David. Israel atacó esta jornada unos 280 blancos en Líbano, principalmente lanzadores de misiles. Irán lanza amenazas contra Israel pero se abstiene por ahora de tomar parte directa en el conflicto. A 355 días desde el comienzo de la guerra casi no se habla hoy aquí de la guerra en Gaza. No hay negociaciones por un cese de fuego con jamás para la desesperación de las familias de los secuestrados. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv. En la ofensiva de hoy, Israel atacó el Monte Líbano, una región de mayoría cristiana, con un saldo de 51 personas muertas y 223 heridos. Se teme que la guerra total entre Israel y Hezbollah sea tan destructiva para la población civil como la ocurrida en Gaza, pese a que Israel insiste en que ataca solo objetivos de la militancia chiita. France 24 nos informa. Israel ha llevado a cabo otra vez una serie de ataques aéreos en el sur, en el este y también por primera vez atacado el Monte Líbano que está más o menos a unos 40, 50 kilómetros de Beirut en una región que es mayoría cristiana pero que también tiene una pequeña presencia Hezbollah. Ya ha habido pues un ataque selectivo contra un mando de Hezbollah pero también ha muerto alrededor de 10 personas. En total, con todos los ataques aéreos han sido 50 los muertos y más de 200 heridos y según el ministro de Salud, Firasa Abiat, ha dicho que de los más de 600 heridos que son desde estos tres días que ha empezado esta nueva escalada israelí en el Líbano, la mayoría son civiles. Israel por su parte está diciendo que solamente está atacando pues contra objetivos de Hezbollah, almacenes de armas y municiones pero claro está haciéndolo en zonas pobladas donde también pues están muriendo lamentablemente civiles. La situación en el tema humanitario ahora mismo pues están llegando pues miles de desplazados también a Beirut como en los pasados días y ya pues hay 90 mil personas que han huido desde el lunes en el sur del Líbano y en el este del país y se han establecido pues alrededor de unos 30 refugios que son la mayoría escuelas pero también algunos edificios gubernamentales pues para poder dar cobijo a toda esta gente que ha huido pues prácticamente con lo puesto. Los desplazados del sur del Líbano suman ya 90 mil ante esta crítica situación el Papa Francisco hizo un llamado a la comunidad internacional a detener la masacre de civiles por parte de Israel la agencia EFE tiene la información. El Papa Francisco calificó de inaceptable la escalada en Líbano e hizo un nuevo llamamiento a la comunidad internacional. Me entristecen las noticias que llegan del Líbano donde en los últimos días intensos bombardeos han causado numerosas víctimas y destrucción. Espero que la comunidad internacional haga todo lo posible para detener esta terrible escalada. Es inaceptable. El Papa se expresó así al término de la audiencia general celebrada en la plaza de San Pedro del Vaticano. Asimismo el pontífice expresó su cercanía al pueblo libanés que dijo ha sufrido demasiado en el pasado reciente. Los bombardeos por parte de Israel continúan en Líbano, donde ya hay más de 500 muertos y miles de heridos, además de las miles de personas que huyen de las zonas del sur y este del país, en la mayor escalada desde la guerra de 2006. El presidente de Estados Unidos Joe Biden y su par francés Emmanuel Macron se reunieron en Nueva York al margen de la Asamblea General de la ONU para buscar detener la escalada de violencia generada por Israel en el sur de Líbano. España, Portugal, Francia y Reino Unido aconsejan a sus ciudadanos salir de Líbano y regresar a casa mientras haya vuelos comerciales disponibles. Entretanto, el líder supremo de Irán, el ayatola Ali Hamenei, aseguró que el asesinato de comandantes no acabará con Hezbollah y que en esta batalla el enemigo incrédulo y malvado tiene la mayor cantidad de equipo y Estados Unidos está detrás de él. Al menos 900 millones de personas que viven en zonas costeras del mundo están en peligro por el aumento del nivel del mar, advirtió el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Guterres dijo que el cambio climático elevará los niveles del mar trayendo una marea de infortunios para las personas más pobres y vulnerables. El secretario general de la ONU participó en la cumbre sobre el nivel del mar que se realiza paralelamente a la Asamblea General de ese organismo en Nueva York. Mientras tanto, en la 79 Asamblea de la ONU, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, rechazó la injerencia extranjera en América Latina. La mandataria dijo que sobre su gobierno está latente un golpe de Estado y que en su calidad de presidenta de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, la CELAC, convocará una reunión en busca de apoyo. Más temprano, en dicho estrado, también estuvo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. El mandatario ucraniano dijo que Rusia debe ser obligada a firmar la paz y que Moscú se prepare para atacar tres centrales nucleares. En respuesta, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que la postura de intentar forzar a Rusia a hacer la paz es un error absolutamente fatal, es imposible obligar a Rusia a la paz. Peskov añadió que Rusia está a favor de la paz, pero a condición de garantizar los cimientos de su seguridad y lograr los objetivos de la ofensiva en Ucrania. Por su parte, desde Moscú, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, propuso cambios en la doctrina nuclear de su país para usar esas armas en caso de un ataque aéreo masivo que provenga del exterior. Reino Unido endurece medidas contra trabajadores migrantes, así lo anunció el primer ministro británico, Keir Stamer. De esta manera, habrá más controles sobre los visados laborales y se tratará de frenar que las empresas recurran masivamente a mano de obra extranjera. En reporte con RFI. Keir Stamer aseguró que no va a cortar las piernas a las empresas, pero advirtió que no va a tolerar que en Reino Unido se siga dependiendo de los trabajadores extranjeros, especialmente para los oficios y profesiones que, según explica, se requieren competencias para las cuales el aprendizaje ha disminuido, aunque no especificó a cuáles sectores hace referencia. La salida del país de la Unión Europea, el Brexit, contribuyó a la escasez de mano de obra en varios sectores, como la construcción y la salud. El primer ministro quiere que se invierta en capacitar a los británicos en los sectores que actualmente dependen de la inmigración y, con ello, disminuir la entrega de visas de trabajo. En 2023, la inmigración neta en el Reino Unido, que marca la diferencia entre las llegadas y salidas, fue de 685.000 personas. Y gran indignación ha causado entre los ambientalistas la decisión de la Unión Europea de reducir el estatus de protección del lobo como una medida a favor de los ganaderos. La información con Neuronios. Hace años, los lobos estaban amenazados de extinción en Europa, pero gracias a los programas de protección, su población aumentó. Ahora, los Estados miembros han votado cambiar su estatus de estrictamente protegido a protegido, lo que significa que podrían volver las cuotas de caza de lobos. Las organizaciones agrarias pedían este cambio de estatus por los daños causados al ganado por este depredador. Según la Comisión Europea, hay 20.300 lobos en la Unión Europea y su número va en aumento. En Europa, los lobos matan al menos a 65.000 animales cada año, ovejas y cabras en el 73% de los casos, ganado vacuno en el 19 y caballos y burros en el 6. Los conservacionistas se opusieron firmemente a la propuesta y calificaron la decisión de vergonzosa. La gran mayoría de países votó a favor de la propuesta. Solo España e Irlanda votaron en contra, mientras que Eslovenia, Chipre, Malta y Bélgica se abstuvieron. Técnicos en cuenta regresiva a Marco Esteves y en la lectura de la información se despide Lenny Cávila. Que tengan muy buena tarde y hoy no se pierda a las 4 de la tarde el programa especial sobre Ayotzinapa. La información agradece el enlace a este servicio informativo a Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes, Radio Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Radio Universidad Juárez de Durango, Radio Tepoztlán y Radio UAM en el estado de Morelos, Radio Universidad de Nayarit, en Michoacán, Radio Paraíso en Los Reyes, Radio Voces del Campo de Peribán de Ramos y Iraxamán y Radio en Carapan, Señal Cúculcán en Mérida, Yucatán, Señal Cultura Sonora en Hermosillo, en Guanajuato, Radio Tecnológico de Celaya, en Guerrero, Radio Ometepec y Radio Plata en Taxco, en Oaxaca, Radio Universidad Benito Juárez, Radio Maíz en la Sierra Norte en San Juan Tabá, Radio Nandiá en Mazatlán, Villa de Flores, Estéreo Comunal en Guelatao de Juárez, Radio Jempo, XHJP, 107.9 FM en Santa María Tlahuitoltepec, Radio Caracol, San Antonio de la Cal, Movimiento Radio en San Juan del Progreso, Estéreo Lluvia en San Pedro Tututepec, Radio Vanguardia en Tamazulapan, Radio Padiuxi en Capulalpan de Méndez, Asomos Uno Radio en Tlacolula de Matamoros y en Estados Unidos, Radio Bilingüe en Fresno, California y sus emisoras asociadas.